El más exitoso mánager del fútbol alemán ha sido condenado a prisión. Uli Hoeneß, el rostro del Bayern Múnich. La quinta cámara del Tribunal Regional de Múnich ha condenado al acusado por evasión fiscal en siete casos probados. La pena es de tres años y seis meses de privación de libertad. La sentencia contra Uli Hoeneß no sorprendió a muchos alemanes. No puso sus cartas sobre la mesa de entrada, así que está bien que lo condenen. Soy socio del Bayern Múnich desde hace muchos años. No me parece del todo bien, aunque ya contaba con ello. Daño mucho a nuestro estado y eso no está bien. El tiburón ballena es el mayor pez del mundo. Y Uli Hoeneß debe ser el pez más gordo de Alemania en materia de evasión fiscal. No ha pagado 27 millones de euros en impuestos, porque nadie vigila las finanzas del presidente y miembro del Consejo de Vigilancia del Bayern Múnich. Pero su club lo respalda. He cometido un gran error. No he declarado réditos de capitales en el extranjero. Y por eso ha sido condenado a prisión. Él esperaba librarse. Por eso se autodenunció. En Alemania, los defraudadores fiscales pueden evitar así su condena. Hoeneß especuló durante años en la bolsa, día y noche, y con ganancias y pérdidas millonarias. Pero entonces llegó el aviso. Su banco suizo le informa que hay una investigación en marcha. Hoeneß se pone nervioso y presenta una autodenuncia para adelantarse a los investigadores. Pero ya es demasiado tarde. La noticia de la captura del pez gordo alerta a los demás. Muchos defraudadores menores temen caer en las redes del fisco. Andreas Böhm es abogado fiscal y tiene mucho trabajo. Desde el escándalo Hoeneß, cerca de 50.000 defraudadores han presentado autodenuncia. Mi impresión es que un caso como el de Hoeneß conduce a una reacción. Crece el número de autodenuncias porque la gente quiere normalizar las cosas. Pero claro, hay un volumen oculto de personas que no vienen a nuestro bufete. El número no lo sabe nadie. Omitir algunos montantes en la declaración de Hacienda es una gran tentación. Pero también es un delito. En el Parlamento hay un debate sobre penas menores para infractores fiscales arrepentidos. El caso Hoeneß solo sería un caso aislado. El caso Hoeneß es un caso aislado. La captura de un pez gordo, sí. Pero resulta que tras conocerse la captura del pez gordo, llegaron 50.000 autodenuncias más. Así que no me parece que podamos hablar de un caso aislado. No está bien que, aunque se trate de millones, puedan evitar una sanción a través de la autodenuncia. Eso no lo puede hacer el ciudadano de a pie y no es justo. Queremos igualdad ante la ley, también para los ricos. La coalición gubernamental coincide en que los inspectores de Hacienda pescan en río revuelto. Sin las autodenuncias se les escaparían muchos más infractores. Los ministerios de finanzas nacionales y federales comparten la actitud de que la posibilidad de la autodenuncia libre de pena se mantenga. Si no, descubriríamos a menos infractores. El economista Christian Traxler ha investigado qué provoca la evasión fiscal. Tras el caso Hoeneß, considera que la autodenuncia debería revisarse. Creo que el debate está polarizado entre seguir así o no. Pero también hay una solución de compromiso. Pueden elevarse las sanciones y puede ampliarse el plazo de prescripción del delito. O sea que puede mejorarse el instrumento legal existente. Ese sería el buen camino. Pero sumergirse tan fácilmente queda reservado al tiburón ballena. A la hora de evadir al fisco, los peces gordos lo tienen más difícil. La sentencia demuestra que la autodenuncia no siempre protege de la sanción. Personalmente imagino que más de uno se lo pensará a la hora de autodenunciarse. Una autodenuncia contiene revelaciones que pueden volverse en contra del denunciante provocando un proceso judicial que podría desembocar en una sentencia de privación de libertad. ¿Uli Hoeneß tras las rejas? Él llevará el caso a la máxima instancia y entre tanto seguirá en libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!